Seguimos aquí en Sin Reservas ya listos para seguir compartiendo con usted lo que más destaca a nivel nacional. Uno pensaría que habiendo cometido un crimen y haber estado en la cárcel, bueno, uno aprendería su lección, pero no fue el caso con este hombre. Fue capturado por segunda vez a las afueras de la cárcel para hombres de la zona 18 en el momento en que recobraba su libertad. La policía detuvo a Maynard Estuardo Granados, de 30 años, indicado de robo agravado, y hació sesión y visita cuando tenía tres minutos de gozar su libertad. Granados estuvo en la cárcel un mes por robo, pero otra orden de captura en su contra por el mismo delito lo llevó de vuelta al penal. Cuando era capturado de nuevo, gritó y lloró, resistiéndose a regresar a la cárcel, donde fue lastimado. Dos presuntos ladrones fueron capturados cuando despojaban de sus pertenencias a los pasajeros de un bus extraurbano. El hecho ocurrió en los campos de fútbol de la colonia Santa Isabel II de Villanueva a Jairo Ariel Lima Arcon y Freddy Gaspar Rivera. Se les incautó dinero, una pistola y balas. Pero la verdadera sorpresa llegó a revisar la base de datos de la policía que registraba a Freddy Gaspar Rivera con tres antecedentes por posesión de droga, robo y agresión contra la mujer. Y el cadáver de una mujer de 50 años quedó dentro de una tienda donde se vendía licor en la 3ª avenida y 51 calle de la zona 12, Villalobos 2. Se trata de Adela Ramírez Solís. Tres balas mortales le arrebataron una vida y el bebé que llevaba en los brazos salió ileso. Su cuerpo quedó tirado detrás del mostrador. La policía arrastró el área en búsqueda de los culpables, pues según testigos, los hombres dispararon sin mediar palabra y huyeron por los callejones. El ataque fue una represalia de pandilleros contra Ramírez por resistirse a la extorsión, según relatan autoridades. Y en San José, Argentina, un grupo de manifestantes resistieron a los embates de la policía con piedras y bombas monotop en el desalojo de un credio de la ex fábrica Pacífico, que fue ocupada hace unas semanas por unas 100 familias. La justicia trabaja para recuperar el control del terreno de unas 16 hectáreas. Las fuerzas de seguridad utilizaron balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los ocupantes. Bueno, el amor de una madre puede llegar muy lejos, como literalmente lo hizo Jacqueline Valencia, para salvar la vida de su segundo hijo, quien padece de atrecia biliar, una enfermedad que lo amenaza seriamente. Hoy esta amorosa familia se encuentra en Taiwán con la esperanza de salvar al pequeño Santiago Haider. Valencia Los médicos no pueden determinar cuánto tiempo de vida es el que él tiene. Todo va dependiendo de cómo, qué tan rápido evolucione la enfermedad. Pueden ser meses. Lo que sí tengo entendido es que no es más de un año. Tenemos poco tiempo realmente para hacer el trasplante. El problema está en que mientras más bilis esté llegando a su hígado, esto le va a causar cirrosis. Entonces a la hora de tener cirrosis, pues muere, ¿verdad? Y tal vez estamos hablando de que cuando él cumpla un año. Hace cinco meses las esperanzas de vida que tenía Santiago Nicolás Haider Valencia eran muy pocas. Con dos meses de edad, él fue diagnosticado con atrecia biliar. Su cuerpo necesitaba un nuevo hígado. Su familia empezó a tocar puertas en busca de una luz de esperanza para el pequeño Santi. Cuando él llegó, ni modo, es una alegría grande, va, porque yo a mi nieto los adoro. Y fue una alegría muy grande para mí. Pero ya cuando dieron la noticia, que era que no a toda la familia nos ha afectado. Pero yo tengo la fe puesta en Dios. Y tocando los corazones, va, que ayuden a mi hija y al bebé. El respaldo de muchos guatemaltecos con sus depósitos monetarios, rifas, bingos, conciertos de rock, obras de teatro, ventas de comida y una carrera a beneficio de él, le ayudaron a recolectar lo necesario para su recuperación. Pero algo más grande e inesperado sucedió para Santiago. El embajador de Taiwán, Adolfo Sun, y el presidente Otto Pérez Molina, hicieron una solicitud de apoyo al fundador y propietario del hospital Chang'un, el doctor Jong Jong, quien sin dudarlo accedió a operar al pequeño Santi sin costo alguno en el hospital de Kaohsiwuan, Taiwán. Bueno, este es un hasta pronto, este es mi último día de trabajo acá en el canal. Tengo que viajar con mi pequeño bebé, ustedes saben, por la operación. Entonces estoy muy emocionada, tengo que ir a la maleta, tengo que arreglar papeles todavía y dedicarle unos días a mi hija mayor, Amy, para estar con ella y que no sienta tanto mi ausencia. Les pido sus oraciones, por favor, síganos en la pista en un hígado nuevo para Santiago Jaider Palencia y oren mucho. Ya pronto estaré de vuelta con ustedes. Desde el viernes 20 de septiembre, los esposos Jaider Palencia junto a su bebé viajaron a Taiwán y fueron hospedados en un apartamento del hospital, mientras los médicos realizan exámenes para establecer quién será el donador de Santiago y la fecha de operación que le permita al pequeño tener una oportunidad de vida. Este es un ejemplo del amor de una madre que, a pesar de las dificultades, nunca dejó de luchar para que Santiago fuese operado. Sabremos más de su evolución en las siguientes semanas y en los próximos meses y nosotros le vamos a mantener operado e informado de lo que está ocurriendo con Santiago. Salimos de las fronteras y continuamos con la información. Son inundaciones que están provocando caos en la India y han provocado la evacuación de miles de personas en aldeas del estado de Guajara, en la región occidental de este país, donde las lluvias tropicales y los desbordes de los ríos anegaron ciudades e inundaron caminos y vías ferroviarias. Esto informaban las autoridades. Por lo menos tres personas han fallecido. Bueno, y nos vamos a Australia ahora, donde en el sur de este país arden sin control unos 40 incendios forestales. Pero los de las localidades de Castle Ray, Richmond, Martin Park y Wynne Malley son los que causan mayor preocupación por acercarse peligrosamente a las residencias. La temporada de incendios varía en Australia según la zona y las condiciones meteorológicas y Nueva Gales del sur, cuya capital es Sydney, comienza generalmente en la primera boreal hasta mediados del verano a ver estos incendios forestales. El incendio en una planta de fertilizantes en Brasil, en el municipio de San Francisco do Sul, ha forzado la evacuación de centenares de personas en un radio de dos kilómetros. Las 40 toneladas de material infamable ardieron durante toda la noche, produciendo un humo intenso. Bueno, como un héroe quedó un perrito que logró evitar una situación que pudo haber resultado en tragedia para una familia en Turquía. El animal se dio cuenta de que un bebé estaba por meterse al mar y logró impedir que siguiera hacia el agua. La madre del niño jugaba con el perro cerca de la playa de Kabay Bay cuando de repente el bebé empezó a gatear rápidamente hacia el agua. El canino se dio cuenta del peligro, corrió a la orilla y se interpuso entre la criatura y el océano. El momento fue grabado y subido a las redes sociales y en YouTube el Instante Heroico registra ya miles de visitas. Bueno, nos damos nuevamente a la pausa, pero recuerde que tenemos mucho más que compartir. Vamos a compartir con usted, entre ellas, las maravillas del mundo de abuelos. El diamante más caro de la historia, tomates al por mayor. La cara más antigua y la búsqueda de un descuidado ganador de lotería sorprenden al mundo. Y al cierre, otorrinolaringólogo y cirujano. Este guatemalteco principalmente es un apasionado de la cacería deportiva, una afición que heredó de su padre y hoy impulga a sus descendientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!